Bien, señores, este caso de Wagner Santana, nosotros vamos a hacer un llamado, no sé a quién hacer el llamado, a una fundación de esa que llevan enfermos a los Estados Unidos, a Cuba, a donde sea, algún especialista que pueda tratar el caso de Wagner Santana, de verdad que apelamos a quien sea, a quien pueda, y que ayude con este caso. Vamos a ver, señores, un pastor hizo su casa en un árbol. ¿Ustedes saben para qué? Para estar más cerca de Dios. Veamos la historia. Un pastor evangélico construyó su casa encima de un árbol para, según él, poder estar más cerca de Dios y entrar en comunión con el Creador. Fraymio Jiménez explica que tomó la decisión luego de ver la mata de higo, que nació encima de otro árbol al que secó. Me inspiró el poder venir y construir esta pequeña casa ahí en este árbol para tener, pues, la visión de querer comunicarme a más tranquila con Dios, poder leer la Biblia y estudiar la palabra de Dios. La original construcción en madera y techada de zinc está ubicada a unos cuatro metros de altura, a donde el pastor sube a través de unos bien edificados escalones. En el lugar, Fraymio Jiménez dice que levantará un ministerio. La visión de construir algunos establecimientos como cancha, iglesia, tenemos mira de construir alguna fundación para albergue de niños y de mujeres abusadas. La típica casa se encuentra en el kilómetro número 23 de la carretera Tomayor-Sabana de la Mar, lugar que el pastor Fraymio Jiménez espera convertir en una fundación para ayudar a los niños de las calles y a las mujeres maltratadas. El evangélico niega estar loco y reveló que su vivienda está en condiciones de recibir visitas y que incluso unos amigos de la orden religiosa a la que pertenece estarán en los próximos días en su hogar. Robert Antonio, Objetivo 5